Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de MetaForeFantasy en este segundo capítulo estamos aquí con nuestros compañeros con Stroll y el señor Grius, que deberíamos dar un mensaje y con Will y Gálica, el protagonista y su compañera, descansa para la partida, tenemos que viajar a ver si conseguimos eliminar al Luis, pero esto va a estar difícil, escarabajo de oro he tenido un escarabajo de oro, no puede servir, no podemos salir mucho de aquí, porque hay un precipicio no creo que podamos bajar, evidentemente, una zona bastante cerrada, pero estamos, estamos vamos a ver con Grius, a ver si nos dice alguna cosilla más os felicito por entregar el mensaje, ahora podemos actuar de nombre de su Alteza, aquí será posible parece que quieres preguntar por ese poder, hay que estar muy apuesto en los asuntos de la familia que te dedicas antes de infiltrarte en el ejército, era un vulgar mercenario y a pesar de ello su majestad me concedió el honor de ser el instructor de esquema de su Alteza la noche del ataque yo estaba allí, vaya, no tenía ni idea ese poder que usaste jamás había visto nada igual, es una especie de magia no, eso es imposible con los detonadores que nos dieron, para empezar parece que es tu detonador se ha roto, mierda, ojalá hubiera tenido ese poder aquí y por aquel entonces, perdón, estaba hablando solo, hoy ha sido un día muy largo para los dos era mejor que descansemos vamos a la hoguera pregunto que será ese poder que ha despertado en ti, parecía que Grius sabe algo al respecto pues oye, ya que lo tienes, úsalo, ahora venga, vamos a tomarnos el resto del día libre y descansemos un poco, quiero un rato más y nada, porque estoy hecha polvo no me, nada, porque estoy hecha polvo dormiste, no estoy cansado dormiste un poco a tiempo, no estoy cansado dormiste en el sol, no estoy cansado ¿Qué? Quienes sentirte culpable, estáte brato, disculpate. Ya está el sueño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Wигra, has hecho un ejército! ¡No sabía lo que tienes! ¡Mi cumpleo, ¿viste muy bien! hay una voz un pacto vamos a las relaciones permite que los usuarios se instruyan en el arquetipo explorador al desbloquear esta función de la academia estudiante aplicado, al desbloquear esta función de la academia permite un grupo a cambio de arquetipo ¿me pasa? ¿te voy a seleccionar uno? ¡uh! percibo en Mor la encarnación heroica del explorador durante tu viaje conocerás y forjarás relaciones con personas como Mor que se convertirán en leales aliados son tus seguidores al estrellar lazos con tus seguidores desbloquearás poderes nuevos denominados destrezas aún falta un poco para que las encuentres con más pero en los ojos bien abiertos ¿lo logró? apretón de manos este va a ver los sueños ese que se esconde lo entierran, ¿no? y a ver el 2 entonces ok ahí está eso es nada o Todavía no se piden de él, claro. A ver, esas minas se llaman las minas de Noor, tienen pinta de que atravesarán nos ha cerrado la capital. Este camino debería llevarnos a la gran trata. Buscaremos desvíos, gran trata, allá vamos, a la fortaleza donde venimos, fuimos este camino de gran trata a la fortaleza y ahora vamos a las minas, vamos a atravesar las minas Noor, estás listo, vamos, tenemos que llegar pronto a la capital a toda costa. Noor do Hai鉱山. Oato no hokseye ni eche sur magra kisho no鉱山 de ar. Oato kara chikai ribeensa o kaware, sa kan ni haxu ga oko na waれて yata, pero en el año pasado, el descanso de la tierra de la tierra de la tierra y el descanso de la tierra de la tierra que se ha perdido y ahora ya se va a ir a la tierra de la tierra que se ha perdido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros también está ahí delante, no os desviéis ¿Qué pasa? Ya sé imágenes mías Pero tengo la impresión que nos vigila Aunque estamos en plena naturaleza No, es imposible Me lo habré imaginado Pensando en cómo escapar Recuerda que no te quito ojo Ese pajarraco es un corvo Busca su presa desde el cielo para luego atacarla Uy, ¿qué hacemos? Como si no estuviéramos suficientes problemas ¿Qué tal si nos escondemos y esperamos a que se vaya? No, no podemos quedarnos quietos Ya, os voy a ir retrasado Además, a ver si lo adivino Si me hubieran muerto y yo tuviera que vigilarme Iría mucho más rápido Eso, ¿no? Venga, hombre, confío en un poquito en mí Si de verdad estás a la altura, demuéstralo Tenemos que avanzar No podemos quedarnos rezagados Vamos a tomar el otro camino Hay criaturas Hay perros salvajes por ahí Un de esas vistas cazan en manadas Si no nos andamos con un ojo Nos atacarán y acorralarán No podemos permitir que nos rodeen Habrá que ir por otro lado ¿Qué te preocupas? ¿Solo con perros salvajes? Es pan comido para ti ¿En serio? No entiendes nada de nada En fin, parece que necesitas una lección improvisada Son los fundamentos del combate Presta atención ya que un arroz puede ser fatal Primero observa a tu enemigo y reflexiona Es tu primer contacto ¿O estás ya familiarizado con él? Joder, es determinada su fuerza Prepárate para entrar en acción Es más fuerte, acércate con cuidado Y si es débil Acaba con él rápido Venga, evalúa si es hundo ¿Qué te parece? Es más débil Por supuesto, para quienes subiste Si hice las garras de la muerte en el fuerte Ese enemigo es más débil Pulsa RLT para activar la férmica Y identificar la fuerza del enemigo Los enemigos de menor nivel Se mostrarán en azul Los de tu mismo nivel en amarillo Y los de mayor en rojo Los enemigos desconocidos aparecen en blanco Poder subir de nivel hasta un punto En el que el estado de tu enemigo haya cambiado Puedes simplemente acercarte a él Para ver si su color es diferente Cuando te aprendes a un enemigo más débil No lo pienses y ve al meollo Mátalo con la espada Podrás derrotar rápidamente a los enemigos débiles Con un ataque normal con X Además, si el protagonista sufre el ataque De un enemigo más débil Solo él recibirá daño Y luego deberás librar un combate en equipo Si pulsas LB Cuando el cursor está sobre el enemigo Lo fijas como objetivo Así siempre estará a la vista Y podrás deportar distancias con él Fácilmente al atacar ¿Entendido? Venga muchacho Ahora te toca ponerlo en práctica Vale ¿Está fijado? ¿Vamos? Pero aquí no hay camino, tío He venido aquí y no hay ningún camino Sí, vale Y se olvida Hay otra regla que deberías tener en consideración Por muy débil que sea tu enemigo Nunca bajes la guardia En el campo de batalla La suerte puede cambiar de cuestión de segundos Si te descuidas Y se pasará a cambio de tráctica Y une fuerzas con tus compañeros Si mantienes la calma Todo saldrá a ti Usa y para iniciar combates en equipo Contra los enemigos Si impulsas Y usas Y para iniciar un combate en equipo Contra un enemigo Después de agotar tu barra de armadura Con ataques con X Empezarás con mucha ventaja En cambio Si te ataca un enemigo más fuerte Deberás liberar un combate Que comenzará el turno enemigo Lo que pasó en la fortaleza Realiza la situación Y usa distintos métodos Para luchar Y procura estar atento Para aprovechar cualquier ventaja táctica Evalúa los enemigos de la zona Y luego decide Si los despachas rápidamente Con ataques en X Para aturrirlos Y derrotarlos directamente O bien te enfrentas a ellos Estratégicamente En un combate con equipo Con I Usa la pista périca Para valorar la fuerza De cada enemigo Y luego decide luchar Con un orden en el que más te convenga En vez de dejar Que ataque primero Esta estrategia Es mucho más eficaz A la hora de afrontar Las mazmorras No hay nadie que se estudie La experiencia Habitúate a luchar Antes de llegar al gran trat Necesito quedar tranquilo Quedarme tranquilo Y saber que podrás defenderte solo Pues no sabemos De qué nivel es Empieza Dale, dale, dale Grinch Combates en equipo En una emboscada Si te ataca a un enemigo En una mazmorra Tendrás que librar Un combate en equipo Ten en cuenta Que el combate Comenzará en el turno Del enemigo Si quieres repetir Un combate Puedes realizarlo Desde el principio Impulsa el héroe Durante tu turno Vamos a RT Ayuda al cursor Desplazar automáticamente A un enemigo Que tenga una habilidad A una habilidad tuya Vale Que tipo sea Lo vamos a usar Desde el principio Muy bien Muy bien Esto que de gracia Chula bien Chulísimo Hay un objeto ahí Hostia Peligra un nivel 9 Hostia Esa nos peta Pero este Puedo pelear Yo con él Por eso Voy a grabar aquí Cojo el objeto Nivel 9 No creo que podamos Puedo pelear Seguimos. Seguimos. No te preocupes. Seguimos. 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 Isto bolsza? No. Se hace un lío en el mapa quizás. Vale. Vale. Esa es donde tengo que ir. ¿Es un comerciante o qué? Se rompería todo el juego. Un golpe en el cuerpo. Un golpe en el cuerpo. Un golpe en el cuerpo. No. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No me decía. No me soráis de nada. No sabéis malditos. ¿Verdad? ¿Pero qué dices? Tampoco me lo dices de fiar. Estaba por un sucio ladrón. Maldita la gracia. En fin. No parece mal. la gente que lo diga alguien que estaba en el culo del mundo pero a decir verdad tengo la sensación de que me siguen en un lugar tan remoto para que no soy vuestro enemigo solo es un humilde comerciante tengo un cliente aquí cerca y ha venido a ganarme el pan lo malo es que las bestias están más violentas de lo normal ahora parece algún humano de hecho habéis oído hablar del humano que aparece de la nada y arrasa por pueblos enteros en la calle lo siento tampoco quería que voy a dar la fiesta en fin interesa comprarme algo me decía tenemos dos pociones de resurrección podemos comprar una sola como dinero anda habéis encontrado algo para vender para bien esto está lleno de tres horas hay mucho amor rayas sí pero también materiales aunque no hoy no me verás rebuscando me quedé quietecito hasta que las bestias se tranquilicen si encontréis algo ya sabéis dónde estoy de momento no voy a venderlo contamos contamos a ver si se da la vuelta se nos va a dar la vuelta este quiere pelear el resto de personajes no pueden de nivel los compañeros qué sí 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 un momento fácil o subimos de nivel vamos a subir creo que sube resistencia tal cual este otro y otro medicina oye, lo ha lanzado contra el otro que no ha dejado el otro ¿qué es lo que hay aquí? va a haber acompañado al comerciante vendía algo más barato no he visto este juego ya es el de nivel 9 el arquetipo ha subido a nivel 3 es fuerte este pinta fuerte va, bueno pintaba, pintaba, pintaba de pintara lo que es estos enemigos no se pueden ver de nivel vale, saliendo de coste pero no toque la tensión del ambiente ha aumentado de golpe se ha enredado ahora mismo creo que los monstruos son lo menos de nuestras preocupaciones si que podéis oírme, mostráos o preferís que vayamos a por vosotros va a ser un vegestorio ¿tú crees muy listo? esos desgraciados ya han visto bastante matadlos pasa que no nos queda otra es la primera vez que me enfrento a soldados pero tendré mano firme mi porcarazo automático ¿qué es eso? nunca he visto nada igual ¿lo he hecho sin un detonador mágico? voy a estar en el punto de mira pulsa B para defender de esta acción con subir a un icono de turno si te despides reducirá mucho el daño que recibe de tu persona y evitarás que te ataquen tus puntos débiles por lo tanto los turnos de renunido no aumentarán mientras los combates en equipo la formación de tus aliados puede afectar el daño que reciben e impligen según su posición los que están en la laguardia impligen más daño cuerpo a cuerpo los que están en la retaguardia impligen menos daño cuerpo a cuerpo pero reciben menos daño del enemigo en otros combates usa E para cambiar la línea de los miembros del clipe y decir su formación vale que moda la retaguardia se estaba medio moledando que ya no puedo Guanta Stroll Pasamos al ataque Y mete un Más cago ahí Voy a estar al punto de mira No le vamos a dar tiempo Pues sí, bala Esto sí que lo da al nivel Bastante más ¿Son los del fuertes? ¿Supervivientes? No, no parece Son unos simples desertores, ¿verdad? No me refiero a eso ¿Cómo ha podido movilizar tan rápido Un escuadrón de busca y captura? Bueno, lo que está claro Es que de mí es de quien menos Te tienes que preocupar Sea como sea Creo que deberíamos irnos de aquí Démonos prisa Camina Oiga, desde el pleno de clave Dijiste que estaba abandonada Lo ordenó la teocracia de la corona Hace tiempo que no vengo por aquí A pesar del decreto real Aún no hay mineros que lo arriesgan todo Con tal de venir en este lugar Y en buscar de riquezas Prefiero unos mineros ilegales Antes que el destacamento Que tenemos el pisado en unos talones ¿Qué tal si entramos? En eso te doy la razón Si tenéis que prepararos antes de entrar Daos prisa Está como lo siento otra vez aquí Estoy sorprendido Pensé que ya le he venido a hacer negocios a las minas Espero que haya quedado precisamente aquí Que si alguien quiera aquí dentro Pero estamos de paso Claro, claro De hecho Es el atajo más rápido Para cruzar al otro lado de las montañas ¿Has enterado? En teoría El lugar quedó abandonado Pero hay unos tipos Que se dedican a extraer recursos De forma ilegal Pues uno Es viejo amigo mío Yo vendo las piedras que trae Bueno Hasta las historias del destino Acreído que nos reunamos De modo que Si hay algo que necesitéis Os lo proporcionaré Podemos venderle No se le cayó al malo 50 Vale, estamos a tope de vida Vamos a grabar Brazo Y aquí Aparentemente no hay nada El incidente de la noche La guarnición del fuerte Quedó aniquilada No debería de permitirse El lujo de perseguir A los desertores Como es que ya nos están persiguiendo En cualquier caso Darla la naturaleza de la misión La mejor sería Que nos pillaran Por muertos Si hagamos de la mina Lo antes posible ¿Qué piensa que nos pillaban Los pesados Desde el principio? No eran imaginaciones mías Pero como ha dicho Grius Hay algo que no encaja En todo esto Todos los soldados del fuerte Debían haber percibido Tras la subida A la aparición del ser humano Espera A lo mejor no fue tan repentina Como creemos En ese caso No, no puede ser Han provocado Que murieran Espera La zona está recruda De mineros con malas intenciones Es seguro entrar No hay que temer La mayoría de trabajaba aquí Antes de la cierre Además No les conviene montar jaleo Y que la teocracia de la corona Los descubra ¿No? En ese caso No parece que vayan a ser un problema ¿Todo listo? Vamos Y nuestros persecutores Nos atrapan No me quiero ni imaginar Lo que me montaría Hay que darse preso Minas de norte No soy ni una mosca Estoy seguro De que ahí sigue trabajando Gente Eso que sientes Es un instinto alertado De que se respira Sed de sangre Seguro que es Porque los vendrugos No se que nos perseguían Altos desertores No tenéis escapatorios A bandijas Soltad las armas Y rendíos por las buenas No soy bien Nos han tendido una trampa Y hemos caído de lleno Encima estamos en un callejón Sin salida Tenemos que dar la vuelta Ahora mismo Es inútil En la entrada Y soldados Espincherados Rendíos ahora No tenéis escapatorios Además Si no obedecéis Los miembros Los mineros Pagarán por vuestra disolescia Estar de un malentendido No somos desertores Nos olvidaron A retirarnos Más bien Nos queda otra Porque es un humano Si ya sabemos Vuestra historia Precisamente por eso No podemos permitir Que haya supervivientes Las órdenes son No dejar escapar a nadie Hace que ya hemos visto Involucrados en una conspiración Nos queda Más remedio Que luchar Aquí vienen Detenerlos ahora mismo Ah Como raya Un borrallito Quítate aquí Es sollte Valed Chatarra No puede ser Mireis Coge la chatarra Quítate Quítate ¿No? ¿Alguien se ha desplomado allí? Dujos han perdido todo signo de vida. El camino no se puede resolver. El nuevo movimiento, la mina. Ahora todo tiene sentido, parece que nos estaban esperando. ¿A quién nos manda allí? ¿A quién nos manda allí? ¡Gracias! 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 ¡ me退cha ahora! ¡Masko! ¡Suscríbete al effective! Esos tomados sobre la presión Yo solo tengo que hacer esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te voy a llorar! ¡No te voy a llorar! ¡No te voy a ganar de mi vida! ¡No te voy a ganar! ¡No te voy a ganar! ¡No te voy a ganar la vida de tu vida! ¡No te voy a ganar la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 A todos, ha ido, ¿eh? A todos, ha ido, ¿eh? Ahora está. Resiste. Compramos a Winnie, tiene 70 de vida. Te da gris, ¿eh? Uniforme de capitán. Ahora tengo el nivel del compañero. Vale, Will. Tenemos un puntito más de esfuerzo ahora. Y ahora tenemos los puntitos de Stroll. ¿Vale? 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 ¿Cinario, Alias? ¿Vale? ¿Vale? ¿Ahora hay un poco de trabajo de los detalles? ¿Eres uno de los muestros? Echala la mano. Ahorita. Echala la mano. Echala la mano. Echala la mano. Ahorita. El grupo puede instruirse en el arquetipo del Guerrero. Acaba de venirme a la inspiración he hallado una nueva forma de usar este poder. Percibo el estrola encarnación heroica del Guerrero. Echala la mano. ¿Eres uno de los muestros? ¿Eres uno de los muestros también de tu canturas? ¿Eres uno de los muestros? ¿Eres uno de los muestros del juicio del nuestroboundo? ¿Entonces perd��라... ¿Dónde... ¿Eres uno de los muestros fuimos... ¡Eres uno de los muestros! Y pero... ¿Dónde esta...? ¡Felicido! A' que me estoy acostumbrado a lograr. ¿Es un monoteo? Me sabía que se te acababa por cero. ¿No pasa en la ciudad de Elda? ¡Qué tal de耳�? No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.